¡Suscríbete! Un Creeper azul y todo lo demás es negro ¿No? Este me encantó mucho, vean como es O sea, véanlo, véanlo Véanlo, disfrútenlo Vean, vamos a darle otra vez aquí para que vean Por atrás ya no tengo el TZ No sé si sabían que tengo Que atrás de mí decía TZ de Tomisic Pero en este no, este lo dejé Así que vamos a comenzar, el reto es el de Waterdrop Challenge Me reto estampo Y pues yo nunca había visto ese video Así que pues esta vez estampo Acepto el reto Y vamos a hacerlo ¡Oh! ¡A la primera! ¡Sí! Gracias lag, ok, no, fui yo Y bueno chicos, yo digo que esta vez no reto a nadie O déjenme ver a quién retar ¿Sabes qué? Voy a retar a Alex VR Y si no lo acepta pues Que se vaya la chingada Pero lo reto a él Y reto a... ¿A quién más puedo retar? Y reto a Isidro Reto a Isidro A este Waterdrop Challenge Y nada chicos y chicas Espero que les haya gustado Si te gustó da like, comparte, comentarte, suscríbete Y nada Vayan a hacerle spam a esos chicos Que les... Que les... Que los rete Y bueno Nos vemos Hasta la próxima chicos Este... Y bueno 5 likes y les traeré más retos al canal Así que pues nada Adiós Mierda y me morí Adiós Mierda y me morí Mierda y me morí